Para dar inicio a nuestra reunión número 196 del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana y antes de pasar la lista, quería agradecer la presencia de todos los miembros del Comité. Acabamos de presentar en sociedad 16 nuevos vehículos para el serenazgo, que son estos autos Kia que ustedes pueden ver a la mano izquierda mía y hay además tres unidades, tres camionetas que están destinadas a lo que es el apoyo de tránsito, que son las que están en el extremo derecho, más pegados a la avenida Larco. Tienen también, y lo vamos a poder ver en la parte de atrás, tenemos 10 nuevas motocicletas, que son motocicletas que nos permiten llegar a algunos espacios donde normalmente con un vehículo no se puede llegar y una de las novedades interesantes que tienen los vehículos son estas cámaras que están, se las estoy mostrando acá, son unas camaritas que van pegadas al parabrisas en esta forma y apretando uno, un botón, ahorita está grabando, por ejemplo, todas las personas que están acá están siendo grabadas con esto, esto se puede inclusive quitar del vehículo y el sereno salir a grabar de esta manera, grabar a las personas, o las incidencias, los hechos, para tener un determinado registro. De estos se han comprado 50 que van a ser puestas, y han sido puestas de hecho en nuestros vehículos que están hoy presentados, y en algunos otros vehículos más de la flota. En total tenemos 133 vehículos, hablando de motos, camionetas, autos, en general, que están al servicio de la ciudadanía y al servicio del patrullaje de las tres áreas. Otra de las cosas que se han adquirido y que son elementos de muchísima importancia son los radios Tetra. Muchos de los que están aquí en este comité conocen las bondades de los radios Tetra, pero no está de más poder hacer una suerte de recordar. Una radio Tetra es una radio que tiene una gran capacidad de alcance, es una radio que además permite generar conversaciones divididas, conversaciones grupales, y además, esto lo más importante es que tenemos muchos de los serenazgos que están en las fronteras, que están ya integrados con las radios Tetra. Entonces podemos conversar con ellos y podemos intercambiar información. Y son radios que no se caen cuando hay un colapso, y permítame la licencia decir que se caen, un colapso de líneas, y que estos colapsos por lo general se dan cuando hay un temblor fuerte o un terremoto, las líneas se saturan, uno no puede hablar. Bueno, con estas radios sí se puede, y entonces en el tema de la emergencia estaríamos amparados y estaríamos con la capacidad de comunicación. Estas cosas son de verdad muy buenas, son elementos que se han puesto al servicio de la ciudadanía, y qué mejor que poder entregar esto en el marco de esta reunión, de la 196 reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana. Discúlpenme por el paréntesis tan largo, y ahora sí le voy a pedir a nuestra Secretaria General que se sirva a pasar la lista del caso. Comisario de la Comisaría de Miraflores, Comandante PNP, Jorge Maguiño Porras. Presente. Jefe de la División de Investigación Criminal de Miraflores, Comandante PNP, Ismael Arroyo Roca. Presente. Jefe del Apartamento de Turismo Lima Sur, Comandante PNP, Manuel Molfino Ramos. Presente. Jefe del Apartamento de Tránsito Zona Lima Sur 1, Comandante PNP, Saúl Santín Mera. Jefe del Escuadrón de Emergencias Sur 1, Comandante PNP, Aldo Ferruzo Montani. Presente. Jefe del Escuadrón Los Halcones, Comandante PNP, Enrique Felipe Monroy. Presente. Comisario de San Antonio, en representación del Mayor PNP, Gustavo Agurto Tello, el Teniente Giancarlo Espinosa Valdivia. Presente. Comisaria de la Comisaría de Familia de Lima, Capitán PNP, Mayra Espinosa Larcón. Presente. Uh. Jefe de la Compañía de Bomberos Miraflores 28, Brigadier Guillermo Muñoz Tipiani. Presente. Está llegando. Presente. Representante de las Juntas Vecinales ante el Comité de Seguridad Ciudadana, señor José Fernando Carrera Sarabia. Presente. Fiscal Provincial Titular de la 23, Fiscalía Provincial Penal de Lima, doctor Augusto Berrocal Castañeda. Presente. Subgerente de Defensa Civil, señor Carlos Yerena Segarra. Presente. Coordinador Distrital de las Juntas Vecinales de la Policía Nacional, señor Karim Alberto Calmet Bau. Presente. Gerente de Desarrollo Humano, señor Carlos Contreras Ríos. Presente. Director del Hospital Casimir Ulloa, doctor Manuel Vilches Saldívar. Director de la Unidad de Gestión Educativa Local, número 07, licenciado Américo Valencia Fernández. Hay coro, señor alcalde. Muy bien, con el coro reglamentario damos por instalar la reunión del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, número 196, de lo que es esta gestión y la anterior nuestra. Y vamos a la agenda que tenemos hoy, ya tenemos una agenda bien nutrida. Entre otras cosas, tenemos dentro de un rato la bendición también de las unidades. El párroco va a estar con nosotros para ello. Pero vamos a comenzar con la juramentación de los nuevos integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana. El comandante de la Policía Nacional del Perú, Enrique Felipe Monroy, jefe del Escuadrón de los Salcones. Entonces procederemos con la misma. Se va a proceder a la juramentación del Comandante de la Policía Nacional del Perú, Enrique Felipe Monroy, jefe del Escuadrón de los Salcones. A cargo del doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores, presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana de Miraflores. Comandante, Policía Nacional del Perú, Enrique Felipe Monroy, jefe del Escuadrón de los Salcones. Juro usted por Dios y por estos santos evangelios, desempeñarse fiel y lealmente como miembro del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, ¿que se le confía? Sí, juro. Si así lo hace, que Dios, los vecinos y todos en la comunidad lo premien y si no, que se lo demanden. Felicitaciones, comandante. El doctor Jorge Muñoz Wells, alcalde de Miraflores y presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, continuará con la reunión del comité. Bien, seguimos con el tema del comité. Sé que la semana anterior el señor tenente alcalde dejó algunas preguntas como tareas y como ideas que tendrían que ser discutidas. Después vamos a ir a esa absolución de esas preguntas. Pero antes quisiera darle el uso de la palabra a nuestro secretario técnico, el señor Augusto Vega García. Gracias, señor alcalde. Buenos días, integrantes del Comité de Seguridad Ciudadana y vecinos que nos siguen por Miratv. Dando cumplimiento a los encargos de la semana pasada, cumplo con informar al comité lo siguiente. El día viernes 6 de febrero se llevó a cabo una reunión de coordinación convocada por la Municipalidad de Lima con la finalidad de tratar temas relacionados al serenago metropolitano de Lima, conforme lo establece la ordenanza 638 de fecha 10 de junio de 2004, habiéndose entregado copia de la indicada ordenanza, así como el proyecto de reglamento de la indicada norma legal para ser analizada, evaluada y presentar las recomendaciones y aportaciones a fin de mejorar la norma, habiendo dado un plazo de entrega hasta el 15 de marzo. Asimismo, informa al comité que ese mismo día, viernes 6, en la Municipalidad de Miratv. Nos reunimos los gerentes de Seguridad Ciudadana de San Isidro, San Borja, Surquillo, Surco y Barranco, habiendo acordado lo siguiente. Consolidar el convenio intermunicipal vigente, serenago sin frontera, el mismo que tiene una vigencia hasta agosto del 2016. Continuar con el patrullaje integrado en los límites de frontera. Asimismo, se realizarán patrullajes tipo cápsulas los viernes y sábado, un día en cada distrito, de 6 de la tarde a 9 y media. Para tal efecto, cada municipalidad proporcionar un vehículo, el mismo que en forma conjunta, patrullarán en zonas establecidas por el gerente que le corresponda recibir el apoyo. Operativizar la base de datos de serenos que dejaron de trabajar en las diferentes municipalidades a fin de no contratar a aquellos que salieron por medida disciplinaria. Y por último, que los jefes de las centrales de comunicación se reúnan para que consoliden la intercomunicación radial y de cámaras que se encuentran instaladas en los límites distritales. Eso es todo lo que tengo que informar, señor alcalde, por el momento. Gracias. Muchísimas gracias. Es realmente una muy buena acción esta de haberse juntado los gerentes de seguridad ciudadana para seguir coordinando y viendo qué otras mejoras se pueden tener. Y hacer el análisis sobre todo de esta normativa metropolitana, que según lo que veníamos conversando, era muy probable que nosotros, como comunas que venimos trabajando juntas, terminemos presentando una propuesta de norma mucho más puesta al día, ¿no? Porque la ordenanza de la que estamos hablando es una ordenanza, si mal no recuerdo, del año 2004. Entonces, habría que recoger durante estos últimos años, desde el 2004 hasta la fecha, han pasado pues bastantes situaciones y hay nuevas ideas, hay algunas cosas positivas que podrían ser incorporadas en la normativa y algunas cosas que también nos hemos dado cuenta que no sirven. Entonces, habría que hacer una limpieza en ese sentido y tener una mejor norma, ¿no? Bueno, bien, vamos, dicho esto, a seguir con la agenda y le vamos a dar el uso de la palabra al comandante de Policía Nacional del Perú, Jorge Maíño, comisario de la Comisaría Miraflores. Adelante, señor comandante. Muy buenos días, señor alcalde, señor teniente alcalde del Distrito de Miraflores, señores del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, ciudadanos que nos ven por las imágenes de Miratv. A continuación voy a resumir los logros obtenidos durante el periodo del 6 de febrero al 11 de febrero por la Comisaría PNP de Miraflores. Durante la presente semana hemos tenido detenidos por requisitoria ocho personas. Lo más resaltante, hemos tenido la requisitoria de un ciudadano que presentaba tres órdenes de captura por el delito de tráfico ilícito de droga, uno por terrorismo y uno por robo agravado. El fin de semana se realizó el operativo Alcoholemia, los días viernes y sábado. Se intervino un total de 13 personas conduciendo en estado de ebriedad y se impusieron ocho papeletas por infracciones al Reglamento General de Tránsito. Como un aporte de la presente gestión ante las constantes denuncias que existen en las construcciones de aquí del distrito por hurto de herramientas o material de construcción, se ofició al encargado de una construcción a quien le solicitamos la relación de las personas que trabajan dentro de la construcción. En total nosotros pasamos pantalla por requisitoria a 300 trabajadores, de los cuales dos de ellos tenían requisitorias. Como dije anteriormente, uno de ellos tenía tres requisitorias por tráfico ilícito de drogas y uno de ellos por robo agravado. Lo que quiere decir que en las construcciones estarían trabajando personas al margen de la ley quienes a lo mejor serían los causantes de estos hurtos de herramientas y materiales de construcción. Denuncias en la semana por violencia familiar, hemos tenido nueve. Denuncias por delitos, diferentes delitos, generalmente por hurto de celulares, ocho. Y hemos tenido 11 accidentes de tránsito, los cuales están siendo investigados en la sección de tránsito. Se está continuando con el servicio de playa, con personal policial, las playas que competen a la jurisdicción de Miraflores, y se continúa con los operativos policiales. Eso sería todo. Bien, muchas gracias, señor comisario. Le vamos a dar el uso de la palabra al teniente Giancarlo Espinosa Valdivia, en representación de la comisaría de San Antonio. Señor presidente, señores integrantes del comité, tengan todos ustedes muy buenos días. El día de hoy cumplo con informar lo siguiente. Durante la semana del 5 al 12 de febrero, se han realizado dos operativos. Con el siguiente resultado. Se han intervenido un total de 95 personas y 95 vehículos, logrando que han obtuvido dos detenidos por el delito contra el patrimonio en la moneda de hurto grabado. La persona de Ailín Cancino Flores y Denise Guerra Falcón, lo mismo que fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente. Asimismo, se intervino el vehículo requisitoriado de placa DGK-665, solicitado por la de IROVE por el delito contra el patrimonio, hurto de vehículo. Asimismo, señor presidente, se continúan con los operativos dentro de la jurisdicción. Esto es lo que cumplo con informar, señor presidente. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Se han hecho los dos informes, las dos comisarías. Había un tema pendiente la semana pasada con la división, con la Divincri. Y me gustaría no pedirle de repente una exposición ahora del comandante, pero sí pedirle al señor comandante responsable de la Divincri que pueda hacer el uso de la palabra que consideré pertinente ahora, pero sin perjuicio de eso, tener una reunión de coordinación para las cosas que comentó el señor teniente alcalde la semana pasada, conjuntamente con el señor Augusto Vega y con el señor teniente alcalde, para afiatar algunas cuestiones que tienen que ver con nuestro plan justamente de fortalecimiento de la Divincri en el distrito. Ese es el tema que es de suma importancia, porque creemos nosotros que la investigación criminal nos va a llevar a un mejor posicionamiento para poder tener resultados positivos. Durante la semana también he visto que el comandante Ferruso ha tenido intervenciones importantes, entonces estoy seguro que van a haber algunos informes en ese sentido probablemente que compartir. No sé si el comandante Ismael Arroyo tiene algo que comentar. Sí, señor alcalde, muy buenos días. Señor teniente alcalde, buenos días. Miembro del Comité de Seguridad Ciudadana del Distrito Miraflores. Como bien el señor teniente alcalde indicó, se están realizando las coordinaciones con el secretario técnico. Sin embargo ello, el personal policial sigue trabajando de la Divincri de Miraflores. Y lo más resaltante en esta semana ha sido la captura de un sujeto que era un pseudo-asesor del ministro del Interior, los cuales fueron propagados por los medios de comunicación. Así, a su vez también, el decomiso de 9 kilos de colorato de cocaína en el distrito, en un vehículo que... La peculiaridad es que este sujeto ya tenía embolsados en una cantidad de 500 gramos, parece medio kilo, que era un tipo de delivery para ser distribuidos en los distritos de San Isidro y Miraflores. Asimismo, también se ha capturado otra persona en posesión de un kilo y medio de colorato de cocaína y también de medio kilo de pasta básica de cocaína. Esas son las tres intervenciones más resaltantes durante la semana y estoy en las coordinaciones permanentes con el señor Coronel Vega para afiatar y mejorar los servicios de producción de la Divincri de Miraflores, señor alcalde. Muchas gracias. Creo que el señor Tenente Alcalde tiene una pregunta. Le cedemos el uso de la palabra. Gracias, señor alcalde. Sí, comandante, solo preguntarle en relación con el robo en el restaurante Sofí, me parece que de fines del año pasado. En la última reunión del comité, el mayor que vino en su representación ante la pregunta que le hice sobre cómo estaban esas investigaciones, nos dijo que era cuestión de horas, de, digamos, detener a los responsables de ese hecho. Quería saber si eso ha ocurrido y cómo estamos en relación con la investigación de ese asalto. Señor alcalde, sí, efectivamente, las acciones de inteligencia están avanzando. Estamos en la permanente vigilancia y ubicación de los presuntos autores. Ya tenemos una información clara que son personas que han entrado cuatro sujetos a este asalto y estamos en eso, trabajando para poder ubicarlos porque las acciones de inteligencia son así, no son inmediatas. Hay que solicitar al Ministerio Público la detención preliminar de estas personas para poder lograr su captura, ya que por el tiempo que pasó ya no hay un hecho de fragancia. Hay que hacer un procedimiento legal para que no se vulneren los derechos también de estas personas y poder capturarlos y demostrarlos objetivamente que ellos han participado en el robo. Dígame, ¿todavía no se ha puesto en conocimiento el Ministerio Público ese hecho? No, el Ministerio Público tiene inmediatamente conocimiento desde el día anterior porque una vez que suceden los hechos todos los hechos delictuosos son comunicados inmediatamente al Ministerio Público para que tome conocimiento y la dirección de la investigación. Entonces, ¿el Ministerio Público todavía no ha solicitado al juez la autorización para...? Estamos, señor presidente del alcalde, recabando todos los indicios y evidencias que demuestran la responsabilidad de estas personas a fin de que en el momento de su captura ningún asesor legal que puedan tener estas personas puedan rebatir los indicios o los procedimientos que nosotros estamos llevando a cabo. Entonces, ¿no era tan exacta la afirmación de que estábamos a horas de detener a esas personas? Puede ser a horas, puede ser días, puede ser una semana o hacer las indagaciones pertinentes para obtener hechos concretos, señor alteniente alcalde. Gracias. Muchas gracias a ambos por la intervención. Le quisiera dar el uso de la palabra al comandante Aldo Ferruso porque esta semana, como decía yo, han habido algunas intervenciones de importancia. Gracias, señor alcalde. Efectivamente, en esta semana hemos tenido intervenciones en el Instituto Cade Miraflores. Sobre todo, lo más importante quisiera comentar y es bueno de resaltar el compromiso, ¿no? Tanto del personal de la seguridad ciudadana como de la policía para poder contrarrestar aquellos ilícitos que se produzcan en la jurisdicción. Hemos tenido una intervención conjuntamente con personal de Serenago y Miraflores, ¿no? También con el apoyo del personal de Serenago y San Isidro y la policía. Hemos, ambos, o sea, este es el trinomio, hemos podido intervenir a dos sujetos que han estado presuntamente involucrados en robos a domicilios. La respuesta ha sido inmediata. La coordinación vía radial ha sido inmediata, coordinada y oportuna, que es lo resaltante. Se ha llegado a detener a estas personas dentro del domicilio, ¿no? Dentro del domicilio. Y hemos podido ponerlas a disposición de la comisaría de Miraflores para las investigaciones y esclarecimientos respectivos. Y lo más importante de esta intervención es que hemos podido ver el compromiso, como repito, del personal de Serenago, de Seguridad Ciudadana y la policía para poder contrarrestar a aquellas personas que vienen acá al distrito a cometer ilícitos. De igual manera, señor alcalde, se han intervenido en esta semana vehículos por infracción a reglamento nacional de tránsito y especialmente en aquellos que tienen lunas oscurecidas. Han sido puestos a disposición de las comisarías. Tenemos personas requisitoriadas puestas a disposición de la comisaría de Miraflores, dos personas. Tenemos personas por intervenir, tres personas puestas a disposición de la comisaría por delitos de peligro común. Tenemos dos personas puestas a disposición, tres personas puestas a disposición de la comisaría de Miraflores por presentar requisitoria. Tenemos doce vehículos puestos a disposición de la comisaría por infracción al reglamento nacional de tránsito, 90% de esta cantidad corresponde a infracción por lunes oscurecidas y dos vehículos puestos, dos personas puestas a disposición de la comisaría de San Antonio por delito contra el patrimonio ese es todo señor alcalde, solamente el compromiso que mantenemos, el trabajo mancomunado y sobre todo la responsabilidad para poder contrarrestar a aquellas personas que traten de cometer algún ilícita en la jurisdicción Muchas gracias comandante Ferruzo por la información yo quiero aprovechar también este momento como parte del comité distrital de seguridad ciudadana para anunciar que hoy día 13 de febrero a las 11 hay un simulacro de tsunami todos ustedes tienen la información entregada en un folleto que está en sus manos aquí hay algunas instrucciones que son realmente útiles para cualquier ciudadano y además está el plano con las zonas que están demarcadas que son las zonas de evacuación 11 de la mañana del día de hoy hay esta este simulacro de tsunami que es organizado en realidad por la municipalidad metropolitana de Lima pero nos sumamos todos los distritos que tenemos vista al mar o que somos distritos ribereños sería interesante que puedan después darle una lectura a este tema de el tsunami y cómo se debe participar y que se difunda tanto en sus distintas locaciones o en las distintas dependencias policiales bomberiles y a través también de lo que son los lugares donde cada uno de los civiles que se encuentran acá en esta mesa también laboran trabajan o llega gente para poder tener alguna información al respecto bien quisiera ceder el uso de la palabra de manera libre y voluntaria a la mesa a ver si hay alguna intervención si le damos el uso de la palabra al comandante Guillermo Muñoz Tipiani jefe de la compañía de bomberos número 28 de Miraflores muy buenos días a todos los miembros del comité de seguridad ciudadana solo para informar que esta semana hemos tenido 66 emergencias pero cabe resaltar que tres de ellas durante la semana han sido en la intercesión de Rocky Boloña con Tomás Marzano y una inclusive una cuadra antes donde hubo un fallecimiento de una gestante hago una recomendación porque la zona me parece que va a estar bastante congestionado mucha velocidad porque ha sido colisiones y no ha habido en los tres choques no solo ha sido daños materiales pero igual es un riesgo después la compañía operativa al 100% y listos para cualquier emergencia gracias si le pediría al comandante Muñoz Tipiani si nos puede hacer la precisión de donde porque por lo que he entendido es en la misma zona los tres accidentes si la misma intersección exactamente en Rocky Boloña con Tomás Marzano exactamente esa intersección ahí han sido tres accidentes y un atropello hacia una cuadra antes entonces es una zona parece bastante riesgosa una cuadra antes en Salvador Gutiérrez no en Tomás Marzano ya en Tomás Marzano le digo que una gestante falleció ya ahí está escuchando el señor Mendoza y me gustaría que en función a esta información que se acaba de dar poder hacer un plan de acción en la zona porque si hay tres accidentes en una semana hay algo que nos está indicando que tenemos un problema serio ahí y ese problema serio hay que atacarlo para que no haya el cuarto el quinto y el sexto y así ¿no? por favor le encargo eso al señor Mendoza coordinar gracias Armando veo que estás tomando nota coordinar con la compañía de bomberos concretamente con el comandante Muñoz Tipiani no sé si algún otro oficial miembro de la Policía Nacional tuviese alguna información algo que quisieran compartir sí por favor a nuestro flamante nuevo miembro del comité señor alcalde buenos días señor teniente alcalde buenos días señores integrantes del comité distrital de seguridad ciudadana de distrito Miraflores en primer lugar para agradecer la posibilidad de incorporarme este grupo de trabajo con toda la voluntad de mi institución y de mi unidad la cual comando ya venimos trabajando señor alcalde para conocimiento de todos ustedes en un patrullaje conjunto para fortalecer el vínculo entre la municipalidad y la Policía Nacional con mi unidad con el señor Coronel Vega en función a un diagnóstico semanal que hacemos los días jueves y estamos incidiendo en los patrullajes de 18 a 23 horas en los sectores 1 y 3 donde tenemos mayor incidencia delictiva estamos frontalmente atacando este tema el compromiso del escuadrón de emergencia Alcones está dado con el distrito y bueno a sus órdenes para todo lo que podría apoyar o participar en esta oportunidad le he traído estadísticas porque me dijeron que solamente era la juramentación me comprometo para la próxima sesión poder traer las estadísticas ya puntuales gracias buenísimo eso me parece genial primero que nada darle la bienvenida al comandante Felipe y agradecerle también por su trabajo que lo hemos venido aquilatando desde antes de que usted sea parte del comité distrital de seguridad ciudadana y ese compromiso que se expresa es un compromiso que queremos siempre vigente vivo a la mano aquí en lo que es la municipalidad de Miraflores y en este comité distrital de seguridad ciudadana entonces en ese sentido muchas gracias y bienvenido hay que seguir trabajando la población está muy contenta con la percepción del trabajo que hacen los halcones o que hacen los halcones entonces hay que seguir en esa línea hay que seguir teniendo la efectividad del caso que se ve en otras de las exposiciones que se han hecho ahora en esta mañana me pide creo una interrupción al señor teniente alcalde adelante le damos el uso de la palabra gracias señor alcalde solo para preguntarle al comandante ¿cuántas son las unidades de los halcones que están destacadas para Miraflores o o no hay un número específico y permanente de unidades destacadas para el distrito? señor teniente alcalde para responderle yo manejo todo tengo la jurisdicción de todo Lima y Callao para el distrito de Miraflores tengo 10 motos permanentes pero estamos realizando un fortalecimiento como le he indicado tenemos 20 motos en horas de la tarde o sea adicionales para el distrito en horas de la tarde tenemos 30 motos todos los días pero ya las otras 20 con puntos específicos en función al diagnóstico situacional las otras 10 que es una escuadra destinada al distrito está en forma permanente desde las 7 a las 23 horas ¿no? muy bien muchas gracias por la información hoy es un día especial sin duda es un día distinto es un día de presentación de estas nuevas unidades y nosotros siempre hemos querido pedir la protección de nuestro creador está con nosotros el párroco que nos va a acompañar en una bendición de las unidades antes de pasar a esa bendición quisiera ofrecer el uso de la palabra a algún miembro del comité si es que hubiese algo que informar el señor Carrera levantado la mano tiene el uso de la palabra señor alcalde muy buenos días señores miembros del comité vecinos que nos siguen por MiraTV en primer lugar es para agradecer esta gestión a usted es una realidad y quiero resaltarla nosotros somos un ejemplo dentro de todos los distritos y por qué no de decir todo el Perú en el comité de seguridad ciudadana y acá está un trabajo paulatino seguro y hoy día ha juramentado el jefe de los halcones lo resalto porque ha sido una labor que nosotros veníamos diciendo que se venía presentando y este comité gracias a usted una meta más que los vecinos no lo vean que es un oficial más si es un oficial más es una seguridad más y a lo que se podría decir es un rastrío más que vamos contra la delincuencia en todos los aspectos lo he resaltado para que los vecinos tengan conocimiento de que el trabajo de este comité se va llevando día a día vamos pensando las cosas y vamos trayendo cosas a Miraflores en mi calidad de representante de Junta de Vecinales como vecino que me inicié como fiscalizador voy viendo que vamos creciendo en un ámbito positivo en una triología como bien lo dice el alcalde más positiva palabras de agradecimiento me enorgullece y en segundo término el comité de seguridad ciudadana no es solamente como siempre lo dice el alcalde seguridad sino todo lo que le concierne al ser humano a quien nos visita y a nuestros residentes toda esta semana estuve visitando diferentes parques y estuve viendo la seguridad y me enorgullece y pregunté en algunos momentos por qué eran algunas cosas y las probé me enorgullezco y estoy bastante satisfecho de ello hay que seguir adelante y mis congratulaciones a los servicios de limpieza y parques he podido apreciar en esta semana muy severo pero muy bien señor alcalde vamos muy bien muchas gracias si yo no quisiera hacerlo esperar al señor párroco que ya nos está esperando a su vez con mucha gentileza y con mucha bondad hoy día vamos a levantar el comité en esta parte de coordinación formal para dar paso a esta última parte que es la bendición de las unidades solamente quiero cerrar con una idea muy muy puntual es muy importante esta coordinación como se ha dicho fíjense los periodistas hace un minuto me preguntaban si había coordinación con la policía nacional y le dije acompáñenme y vieron como estábamos sentados en esta mesa y no es una mesa armada para locación es una mesa que tiene 196 reuniones que se pueden mostrar con hechos concretos como estos vehículos que tenemos acá muchísimas gracias por su participación vamos entonces ahora a la bendición de los bienes que hemos puesto a disposición se va a proceder a la bendición de los equipos que se ponen a disposición de seguridad ciudadana para el servicio de la comunidad Miraflorina a cargo del reverendo padre Jesús García párroco de la parroquia Virgen Milagrosa invitamos a todos los señor alcalde de Miraflores y presidente del comité invita a todos los miembros a que se acerquen a participar de la bendición de las nuevas unidades que se ponen al servicio de la comunidad Miraflorina bien buenos días con todos vamos a pedirle al señor que nos ayude y acompañe en este día iniciamos nuestra celebración en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén primero pues agradecerles todo lo que hacen por el cuidado de nosotros mismos verdad quisiésemos pues que esto no funcionase que todos viviésemos en paz pero lastimosamente algunos no creen eso lastimosamente algunos pues no viven bajo el orden no viven bajo el respeto y necesitamos de entidades que nos ayuden a vivir tranquilos a vivir en honestidad en vivir lo mejor posible como ciudadanos y también por qué no decirlo como creyentes buscando siempre el respeto la verdad la honestidad vamos a pedirle al señor pues que bendiga de manera especial a cada una de estas personas y luego los implementos que son importantes pero lo más importante siempre son las personas y luego pues los vehículos los radios motos todo aquello que se pone al servicio para que estas personas cumplan muy bien su labor vamos a pedirle al señor que bendiga estos vehículos y vamos a hacerlo primero con la oración que el mismo Cristo nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu rey hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación líbranos del mal amén señor sabemos que eres nuestra meta te reconocemos también como camino verdadero de la vida todos nosotros peregrinos y errantes en este mundo vamos siempre buscando tu bendito sea señor porque nos permites que con la ayuda de la ciencia y de la técnica tengamos medios y vehículos para trasladarnos de un sitio a otro para ir al encuentro de los hermanos para admirar las maravillas de tu creación para ser más agradable en nuestra vida te pedimos sensatez cordura buen ánimo generosidad para saber usar y conducir estos vehículos para saber usar y tener presentes siempre los medios técnicos al servicio de los demás que hoy pones en nuestras manos en estos momentos el reverendo padre Jesús García párroco de la parroquia virgen milagrosa está procediendo a la bendición de los integrantes del comité de seguridad ciudadana y de las unidades que se ponen al servicio de la comunidad para brindar la seguridad y auxilio necesario en el momento que así se requiera el reverendo padre Jesús García párroco de la parroquia virgen milagrosa está acompañado por el doctor Jorge Muñoz Wells alcalde de Miraflores presidente del comité distrital de seguridad ciudadana de Miraflores los equipos que se están bendiciendo en este momento son 100 equipos de comunicación radios Tetra 16 autos Kia Cerato para serenazgo dos camionetas 4x2 Nissan Pickup doble cabina una camioneta 4x4 Nissan Navara para apoyo de la central alerta Miraflores 10 motocicletas CBF 150 para el área de movilidad urbana y seguridad vial y 50 minicámaras Garmin Dash con GPS para los vehículos de serenazgo esta bendición se realiza dentro de la reunión del comité distrital de seguridad ciudadana que todos los viernes se realiza aquí en el palacio municipal de Miraflores esta bendición de los miembros de serenazgo y de las unidades que se presentan a la ciudadanía en esta fecha especial está a cargo del reverendo padre Jesús García párroco de la parroquia Virgen de Fátima que está acompañado por el doctor Jorge Muñoz Hueles alcalde de Miraflores y presidente del comité distrital de seguridad ciudadana de Miraflores y vamos a pedir la bendición del Señor para todos nosotros el Señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de Dios todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre muchas gracias